¿Qué tal? Buen día amigos, bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México Por supuesto aquí en la emisión de DGES TV Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores Les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica Por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México El día de hoy, lo prometido es deuda Tenemos la segunda parte del especial sobre los 200 años De la coronación como emperador de Agustín de Iturbide, Agustín I Ya hablamos de la promulgación como emperador que fue en el mes de mayo De hace ya dos siglos La coronación vendrá dos meses después Para el 21 de julio de 1822 Primeramente, como lo decía en el primer programa Arengado, por supuesto, invitado por dos personajes Uno polaco de nombre Carlos Benesky Y otro, un francés, un pintor muy importante de nombre Octaviano Talmíber Fueron esos dos personajes que pues arengaron a Agustín I, Agustín Iturbide Para que tuviera su ceremonia de coronación como emperador de México Esto muy a la usanza, decía en el programa pasado De Napoleón Bonaparte Por ahí de inicios de los 1800 Cuando en la Catedral de Notre Dame Pues fue coronado como emperador Le hicieron la invitación al arzobispo de México, Pedro Fronte ¿Para qué? Para que pudiera participar en la coronación Él, un español, un sevillano No quiso, por supuesto Porque desconocía la independencia de México Es así que invitaron a otro español El arzobispo de Guadalajara De nombre Juan Ruiz Cabañas Y el emperador de Puebla Antonio Joaquín Pérez ¿Para qué? Para que estuvieran justamente en la coronación Como emperador de Agustín Iturbide Armaron también un grupo de personas Que acompañaran la corte real El día de la coronación Algo que le llamaron La imperial orden de Guadalupe Otra vez imitando Lo que en Francia Fue la legión de honor La gente que acompañaba Napoleón Bonaparte A la coronación Era su corte real Que le llamamos en los libros de historias De hadas, de princesas La corte real Pues también la hubo en México Un poco Pues tropicalizada Pero la hubo en México De nombre, por supuesto La imperial corte de Guadalupe Fue el nombre que le dieron ¿Quiénes estaban? Pues la gente acaudalada Los comerciantes La gente con poder económico De este país Los cuales Pues a la usanza De Napoleón Bonaparte Acompañaron Al emperador Agustín I Ese día 21 de julio También a la usanza Francesa Imitando a los franceses Vieron que entre la gente Había una Una persona Que era una Una sastre Mujer Francesa Y que bueno Le pidieron de favor Que los apoyara Haciéndole un traje Imperial Muy semejante Al de Napoleón Bonaparte Agustín de Turbide Y también A su esposa Ana María Guarte También un traje Pues bastante Pues especial Para ese momento Obviamente Pues lo hizo Con lo que tenía No le salió tan bien Pero bueno Agustín de Turbide Se proclamó Las mujeres En ese momento Estamos hablando De 1822 Pues no tenían Tantas joyas Como en antaño Había ya pocas personas Con grandes joyas Y lo que voy a decir Va a parecer a risa Pero es completamente real Hay documentos Que robustecen Estos hechos No tenían joyas Ni hombres Ni mujeres Para poderlos Pues Embellecer Este hecho Bastante importante Que es Pues la coronación De Turbide Y le solicitaron Al monte De piedad Un préstamo De joyas Anillos Aretes Collares Para que pudieran Verse engalanados Todos Así como lo escuchan El primer acto Del imperio mexicano Fue Mandarle una carta Al nacional Monte de piedad ¿Para qué? Para que les prestara joyas Para poderse ver bien En ese momento Se firmaron Unos pagarés Unos recibos De préstamo Y el monte De piedad Dio las joyas Para que se pudieran Ver bien Guapas Guapos Las personas Que fueron Así armaron La imperial Orden de Guadalupe Muy temprano A las nueve De la mañana Salieron del palacio De Moncada Hoy Casa Iturbide En la calle De Madero Hacia Lo que es La catedral Metropolitana La cuestión Es que hubo Una gran fiesta Que hubo Una de las grandes Fiestas De ese momento Tanto El arzobispo De Guadalajara Como el de Puebla Recibieron A Agustín Iturbide A sus esposas A sus hijos A toda su familia A la corte A la imperial Orden de Guadalupe En la entrada De la catedral Metropolitana Lo recibió Con el hisopo A vertir Agua bendita Y empezó La ceremonia De coronación Una misa Presidida Por estos dos Arzobispos En la catedral Metropolitana Al salir Hubo un convite Verdaderamente interesante Pero ojo Hay algo muy importante De mencionar En esta En esta ceremonia Siempre El papa El sumo pontífice Un arzobispo Le ponía la corona Al nuevo emperador Por supuesto Por la jerarquía Religiosa Pero en esta cuestión No fue así ¿Por qué? Porque sí Era un imperio Pero era un imperio Constitucional Es decir No intervenía La iglesia católica En este acto Es así Que Agustín Iturbide Toma su corona Y él mismo Y él mismo Se la entroniza Él mismo Se pone La corona Esto Esto Tómenlo a manera De chisme Pero un chisme Muy real Que no le Calcularon bien En la circunferencia De la De la cabeza De Iturbide Y le quedó Un poco Grande La corona Esto Uno de los De la gente De los diputados Le dijo Su majestad Solo deténgasela Para que no se vaya a caer Y Agustín Iturbide Tomó a mal Este comentario Y le dijo No te preocupes De mí depende Que esta corona No se caiga Es decir Retó Por supuesto Al congreso Pues De que él iba a defender Su imperio Pero pues obviamente Si Específicamente Si le quedaba Grande la corona Es lo que pasó Pero bueno Siguió Siguió la misa Se terminó Se hizo la coronación Como a las 12 del día Salieron Y se fueron A lo que era El antiguo Palacio Virreinal Ahora Rebautizado Como Palacio Imperial Lo que conocemos Como Palacio Nacional Ha cambiado muchos nombres Pero ahí se fue Ahí fue el convite Ahí fue La gran fiesta Y al otro día El 22 de julio Pues los periódicos Entre ellos Uno de los más importantes De ese momento El periódico El Pensador Mexicano Por eso tal vez Vivirán por esa colonia La Pensador Mexicano ¿Por qué se llama así? Porque había un periódico Escrito Redactado Edicionado Por Joaquín Fernández De Lizardi El famoso autor Del libro El Periquillo Sarmiento Pues Justamente Fernández De Lizardi En ese momento Imprimía El periódico El Pensador Mexicano El cual Pues fue De gran mofa Para lo que había Acontecido Fue realmente Un acto Pues Un poco Curso Y un poco Pues de chiste Fue un Fue una coronación Que no tenía por qué Porque había una proclamación Quiso emular A Napoleón Buenaparte Pero pues Lamentablemente Muy a la mexicana Pues No le salió Como él quería Hubo mucha crítica Del Pensador Mexicano De otros Periódicos De la sociedad Misma Y pues Esto es Los 200 años De la coronación De Agustín De Iturbide Como emperador De México Una coronación Pues que A muchos historiadores No les gusta Pero son hechos Que acontecieron Exactamente Hace 200 años Les agradezco Infinitamente Su tiempo Que dispone En escucharme Esto Quiero decirles Con mucho pesar Pero también Con mucha alegría Que el día de hoy Con este programa Con este programa De los 200 años De la coronación De Agustín De Iturbide Como emperador Terminamos La primera temporada De este programa Historias y leyendas De la Ciudad de México Pero No se espanten No se van a librar Tan fácil de mí ¿Por qué? Porque en unas semanitas Tenemos ya La apertura De la segunda temporada De historias y leyendas De la Ciudad de México Donde más Por supuesto Aquí En DGES TV Su amigo Gerardo Olvera Flores Les agradece Infinitamente su tiempo Los espero Para la segunda temporada Así es que Nos veremos pronto Gracias Hasta la próxima Gracias por ver el video